Los resultados de la atención a víctimas de algún tipo de violencia en el Centro de Justicia para Mujeres, así como los avances para responder a los requerimientos de la Declaratoria de Alerta de Género, son algunos de los temas que platicamos con la abogada Vidalia Sánchez en Vos es Mujeres, nueva temporada, miércoles 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.